Viniles Translúcidos Oracal y SM5 En Avance y Tecnología en Plásticos, te ofrecemos lo mejor en viniles translúcidos para anuncios luminosos, originando mayor visibilidad en tu publicidad, tanto en el día como en la noche. Disponibles en una amplia gama de colores a un precio accesible y con una durabilidad de 5 años en la marca SM5 y 7 años en la marca Oracal. Para mayores informes, comuníquese con nuestro equipo de ventas especializado Lada sin costo 01800 7772 871 o escríbanos a atpcontacto arroba avanceitec.com.mx